La muy querida escritora Isabel Allende presentó en los Estados Unidos la serie Isabel de HBO Max sobre su propia vida. Mostró su satisfacción ante el regreso al feminismo de la energía joven gracias al impulso de movimientos como el Me Too. Isabel forma parte de la programación especial de HBO Max para marzo, que en los Estados Unidos es el mes dedicado a la historia de las mujeres. Así se describe la propia Isabel Allende. Esto es lo que piensa Isabel sobre Isabel en su propia voz. La vida es caos, es confusa, errática. Puede que el problema no sea la vida, sino yo. Isabel, te gustaría aventurarte en esta locura. Cada uno de mis libros trata de responder a uno de esos momentos complejos. Como un intento por aclarar la confusión. Mi hija se está muriendo, mamá. La sumisión o la libertad. La valentía o el miedo. Te van a poner la vara muy alta porque eres mujer. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para tener la mitad del reconocimiento. Recuerden su nombre. Isabel Allende. Muy leída, Isabel Allende. Ella y yo nos peleamos a muerte hace años. Cuando yo era estudiante de preuniversitario, tenía una legión de compañeras de aula que leían de amor y de sombra. Claro, esos libros se publicaban libremente en Cuba y eran novelas tiernas que llamaban la atención de mucha gente cuando lo épico era el sabor de las revoluciones. Luego aparecieron los cuentos de Baluna. Luego incluso esas novelas fueron convertidas en grandes radionovelas. Y hubo un gran esplendor literario. Posteriormente, esta mujer se convierte en un gran bestseller y tiene la exigencia de las editoriales que la obligan a escribir prácticamente una novela por año. Ella tiene seis meses de recorrido y gira por el mundo porque inmediatamente que salen sus novelas salen en dos idiomas. Ella tiene que ir a los cinco continentes a promover sus libros en grandes librerías. Y tiene otros seis meses en los que se reúne con sus editores y con las personas que le escriben las novelas porque nadie escribe una novela en seis meses. Había que decirlo y se dijo. Y de paso, continúa ese proceso editorial que es tan grande. Hubo un día en el que llegó a mis manos la primera muestra de esa imposición de las editoriales. Ese de tengo que escribir obligada por el tiempo y por el contrato. Yo sé lo que es eso. Yo también estoy contratado. Ella escribió una novela cuyo nombre es Paula. Paula, en un momento en el que todo el universo estaba esperando el dolor de Isabel Allende por la muerte de Paula, su hija. Lo que tuvo que hacer la escritora fue convertir esos sucesos en un hecho literario. Fue tan descarnado, fue tan fuerte, que mucha gente comenzó a amarla más y otros comenzamos a odiarla de golpe. Como este lector que les habla, que nunca pudo entender cómo una madre pudiera convertir en mercancía los últimos días de vida de su hija. Hay cosas humanas que son mucho más que la literatura. De todas formas, son legiones de seguidores los que siguen leyendo las novelas de Isabel Allende, una escritora que no necesita para nada que Sánchez Gras la lea. Pausa y volvemos.